Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, para Aries, las cartas de este momento es la carta del sol, la imaginación, la fertilidad, la creatividad, están activos en un 100%, están brillando, se sienten poderosos. Y esa es la energía que van a tener todo el mes de febrero, pero que no se te vaya de las manos. ¿Por qué? Porque hay una energía tan elevada, si eres del signo de Aries, que te puedes sentir de alguna manera ansioso, acelerado y hasta torpe, con tantas actividades. Y la idea de este movimiento, y sobre todo entrando el año nuevo chino, es que como no, tengas valentía, tengas la certeza, tengas acción, pero que no vayas a actuar de una manera precipitada. Eso es bien importante, cuando te sientas bien acelerado, ya va, con calma y buscas ese equilibrio. Cuidado con torceduras, con golpes en la cabeza, con caídas, porque van a estar tan distraídos y tan acelerados, que eso te puede crear hasta ciertos accidentes caseros, si eres del signo de Aries. Te voy a recomendar, para canalizar esa energía, que hagas meditaciones con una velita roja. La vela roja te le va a dar la vitalidad, te le va a dar la energía, pero a la vez el fuego o esa llama va a ir canalizando lo que está de más. Y vas a ver que cada vez que te sientas así, medio alterado, te va a ayudar. Leo. Para Leo, en estos momentos sale la rueda de la fortuna, activación de dinero, un bono que llega para ti, para tu familia, un dinero extra, algo que te va a dar tranquilidad. Un dinero que incluso estaba bloqueado o como estancado, y que tú de alguna forma sabías que lo tenías, pero no se había concretado, estaba con prelaje. Ese dinero llega para ti y lo vas a utilizar en recuperar, en reparar o en hacer cosas con vehículos. Espérate para hasta después del 4 o el 5 de febrero, que Mercurio ya está directo, para que hagas la firma, para que tomes todo lo que tengas que hacer, o para que compres o repares. Solamente faltan 4 o 5 días. Utilízalo para eso, pero acciona después de esa fecha. Me dicen incluso que ya tienes todo preparado, ya tienes todo visto, ya tienes todo conversado, es cuestión de tiempo. Si ya has esperado tanto tiempo, por 4 o 5 días más que esperes, no pasa nada. Para darle el agradecimiento a ese dinero que llega, enciende una velita roja, pidiendo que se multiplique para ti y para tu familia. Sagitario. Para Sagitario, en estos momentos, sale una carta de conflictos y de molestias. Tú vas a estar hoy regañón, vas a estar alterado, y vas a estar así como que fastidio, no quiero que me afixen, que me quiten mi tiempo. Recuerda que estamos comenzando el mes de febrero, y lo que escribas hoy quizás dure en los próximos días. Entonces, vamos a evitar ese mal humor. Ese mal humor está porque tú sientes que te están quitando tiempo y espacio, y puedes tener la sensación de desorden, la sensación de que nadie te presta atención, que todo el mundo está como alocado. Eso te puede molestar a pesar de que a ti te gusta esa libertad. De alguna forma, necesitas que otros se aparten y sean más libres de los que están siendo. Este movimiento energético de desorden y de un poco de caos que hay para Sagitario, vamos a cortarlo por completo. Al final, la idea es canalizar esas energías, así que enciende una velita roja para que haya la acción, la fuerza, la vitalidad, pero pidiendo limpiar los contratiempos, la pelea, y quedándote solamente con la buena energía.